Pero cosas más padres que las campañas. Uy, casi todas. Casi todas, pero tú nos traes una de ellas. ¿Qué nos vas a recomendar el día de hoy? Mariana H. Mi querida Yuriria Sierra, ¿conoces tu cuerpo? Creo que sí, básicamente sí. ¿Sabes cómo es por dentro, con detalle, a ciencia cierta? Pues lo que he estudiado, como todo mundo en la escuela, y lo que he ido aprendiendo con el paso de los años. Pero nunca has visto al cuerpo humano realmente, así digamos, en vivo, como las articulaciones, los huesos, los músculos, los órganos. Ah, no, nunca he ido a un anfiteatro jamás. Pues no. Ahórrate eso, porque esta exposición ya es muy famosa, ha estado por todo el mundo. Our Body, el universo dentro, está ahorita en México. Entonces puedes ver dos cuerpos plastificados, con esta técnica de la plastificación, es decir, son los órganos reales de seres humanos reales que decidieron donar su cuerpo y o sus órganos para que mediante una técnica que se realizó en China puedas tú ver directamente cómo es un esqueleto humano, cómo son los órganos, cómo es un órgano sano, cómo es un órgano que tiene cáncer, cómo es un órgano que tiene cirrosis. Y pues la verdad es que es algo súper, súper interesante, es un poco escalofriante. Y súper mal viajante. Pues es mal viajante si fumas y te enseñan un pulmón con cáncer, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, o si tomas mucho y te enseñan un hígado con cirrosis, caray, ¿me entiendes? Pero eso también, ¿tú lo viste? No, 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 yo voy a ir, pero voy a ir contigo. Aquí tengo tu boleto, de hecho. Vamos, porque la verdad es una cosa fascinante. Vamos a ir a ver pulmones e hígados, es lo que acabas de decir. Y luego nos vamos a la cantina a echar una pancita. O a la banqueta a echar un cigarrito, ¿no? Exactamente. Tengo tos, perdón, ¿eh? Bueno, el caso es que se llama Our Body, el universo dentro está en el Parque Naucali hasta el primero de abril. 150 cuerpos, perdón, 150 órganos, 12 cuerpos y dos torsos. Es de verdad fascinante. Los estudiantes de medicina, por ejemplo, que se quedan fascinados, los niños también. Y bueno, como decía, te ahorras la visita al enfítaco. Ahí está, pues muchas gracias. Aquí está tu boleto, vámonos. Pero vamos las dos. Vamos las dos juntos. Y luego vamos al plan, terminando de ir a ver la exposición. Oye, caldo de cultivo. Bueno, va a estar el comandante Hernández, que es parte de los supercívicos de este proyecto, que salen a las calles a denunciar irregularidades, gente que tira basura, que se estaciona en lugares prohibidos, propaganda política en horarios irregulares o en fechas irregulares. Arturo Hernández, el comandante Hernández, en caldo de cultivo. No nos lo perdemos. Gracias. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.